Bueno, Raúl, antes de nada, muchas gracias por sacar este tiempo para nosotros, ahora que es un momento para el mercado de televisiones y especialmente Smart TV tan potente. Y nuestra primera pregunta va en torno a un aspecto que nos ha llamado mucho la atención, que es el gran protagonismo que estáis dando al concepto de Smart TV frente a toda la 3D, las tres dimensiones, que el año pasado parecía que iba a ser el gran movilizador de compras, el gran valor de la nueva generación de televisiones y ahora, bueno, la impresión es que prácticamente lo habéis escondido debajo de la alfombra, lo tenéis, pero que realmente parece como si no pensárais que la gente se va a mover a comprar nuevas teles por el tema de tres dimensiones. Hola Antonio, bueno, muchas gracias primero por vuestra invitación, creo que es una gran oportunidad para contar a los consumidores nuestra opinión desde un fabricante líder como Samsung. Respecto a vuestra pregunta de la motivación que tiene un consumidor por comprar 3D, nosotros desde hace dos o tres años, pues evidentemente en nuestros televisores llevan incluidas prestaciones 3D, pero al final es el consumidor el que decide cuánto tiempo dedica a cada una de las oportunidades o contenidos. Un fabricante como Samsung cada vez ofrece una mayor calidad y prestaciones en 3D, pero la clave por supuesto es el contenido. Cuanto más contenido 3D, mayor experiencia se pueda ofrecer a un consumidor. En ese apartado Samsung está incluyendo dentro de sus televisores una aplicación exclusiva de 3D, que lo que hace es brindar la posibilidad al consumidor de entre 150 o 200 contenidos importantes de 3D. Al final el consumidor decide cuánto tiempo dedica a 3D y cuánto tiempo dedica a un contenido vía Smart TV. Entonces nuestra obligación como fabricante es ofrecer un abanico de posibilidades a través de contenidos. Uno de los aspectos nucleares del cambio que supone Smart TV es todo el mundo de aplicaciones, de posibilidades, de funcionalidades, de interacción y hay una impresión que algunos teníamos muy marcada, que es el del aumento de la complejidad. Si me permite la expresión la tele siempre ha sido muy simple de entre comillas repanchingarte en el sofá, pulsar, funciona y me echan contenido. Sin embargo la Smart TV la sensación que puede tener mucha gente y que algunos tenemos es que se ha añadido todo lo que se puede añadir dentro de una televisión y en algunos casos quizás con poco valor pero añadiendo mucha complejidad. Es decir, cómo veis el equilibrio entre ambas variables de Samsung si creéis que lo habéis conseguido, si todo lo que habéis añadido pensáis que tiene sentido ahora mismo dentro de un televisor. Está en todos nosotros creando un entorno favorable a Smart TV. Recordemos que Smart TV es televisión inteligente y lo primero que tiene que ofrecer un televisor inteligente es una facilidad de uso al consumidor. Hay que diferenciar una facilidad de uso y una facilidad de conexión. Por ejemplo, nosotros tenemos medido muy bien la diferencia entre ofrecer un televisor con wifi integrado o con un elemento adicional. Y el nivel de conexión cuando ofreces wifi integrado es absolutamente muy superior, digamos un 3 a 1. y luego la segunda variable que buscamos es una facilidad de navegación dentro de Smart TV. Distinguimos muy bien lo que es Smart TV solo como navegador en el cual se está mejorando muchísimo en la búsqueda de cualquier elemento a través de un navegador libre y luego las centenares de aplicaciones pues cada vez es mucho más sencillo una búsqueda, una actualización y la propia navegación dentro de esa aplicación. Hablando de ese mundo de aplicaciones, hay especialmente dos que nos causan ciertas dudas en todo este tema de la complejidad. Unas son las que añaden interactividad dentro de la tele que parecen una llamada, una experiencia muy individual cuando la tele está en el salón y estamos todos. Parece un poco raro que una persona se dedique a interactuar y los demás a mirar. Y que parece que todo ese tipo de experiencia van a ir a la segunda pantalla, al tablet, al móvil. Y otra es el tener un navegador web y el concepto de buscador. Que parece que la tele me está diciendo que tengo que trabajar cuando realmente es un contexto en el que yo realmente estoy esperando lo contrario. ¿Cómo veis el encaje de estas experiencias dentro de la tele para la integración dentro de Smart City? Digamos que yo creo que Samsung está transformando a la televisión. Cuando mencionamos interactividad con el consumidor, creo que es donde Samsung ha realizado innovaciones en el último año que realmente cubren esa expectativa por parte del consumidor. Qué más fácil que decir hola tele y que el televisor se encienda. Qué más fácil que controlar el televisor con los gestos o con la voz. Yo creo que es algo que un televisor con Smart TV realmente demanda. Y Samsung, a través de su nueva prestación Smart Interaction, que nos permite controlar el televisor a través de la voz, a través de los gestos o una propia identificación de tu rostro facial para aplicaciones como Skype, pues nos permiten un poco simplificar esa interacción al consumidor. Yo creo que gran parte del éxito de Smart TV estará, por supuesto, en la interacción y en cuanto de fácil, una empresa fabricante líder como Samsung hace el acceso a Internet al consumidor. Es sin duda el paso más importante que ha dado Samsung y en el cual en los próximos años irá profundizando en mayor medida. Algo que preocupa mucho a todos los usuarios de este tipo de dispositivos es lo más importante de una tele, que es el contenido. La gente, pues generalmente, no está demasiado satisfecha con lo que tiene por la TDP. Tenemos las opciones clásicas de pago, pero bueno, lo interesante de una Smart TV es que te trae ese contenido over the top de los proveedores que van sobre la tele. Y sobre ellos en el mercado español, pues hay una permanente crítica por una gran parte de los usuarios de que el Pay Per View es caro. El pago por visión todavía está en un precio más alto de lo que mucha gente considera que es un precio razonable. Y la tarifa plana, pues parece que no acaba de llegar en el sentido de un modelo Netflix, que está IUC intentándolo, pero que bueno, se ve que la ventana de explotación de los contenidos, pues hace que lleguen tarde, que el catálogo sea pequeño. ¿Cómo veis desde Samsung el valor que puede traer una Smart TV, que sería traer este tipo de contenido? ¿Cómo veis desde Samsung que esta situación mejore en los próximos tiempos y qué posibilidades tendrán los usuarios? Bueno, como dices Antonio, contenido es la clave. Es cuánto tiempo el consumidor va a dedicar a Smart TV. Cuánto tiempo está robando a la emisión habitual de un televisor hacia un entorno diferente de Smart TV. Nosotros diferenciamos generalmente tres tipos de contenidos. Uno es el contenido de vídeo a la carta. El segundo, el que mencionas, es vídeo on demand. Ya tenemos a YouSee, Canal Plus Zombie, Wacky y muchos que vendrán en un futuro. Al final es una elección del consumidor qué tipo de dedicación hace al contenido de Smart TV. Adicionalmente Samsung lo que está creando es contenidos adicionales en función del consumidor. Tenemos contenidos de familia, tenemos contenidos de fitness, tenemos contenidos para los niños. Digamos que Samsung está preocupada de crear un entorno en Smart TV con una variedad completa de contenidos. Cambiando un poco de tercio, ¿cómo está el mercado para la Eurocopa? Es un momento en que las expectativas de vendas de televisión son muy altas. ¿Cómo veis que están funcionando estas semanas previas? ¿Cuáles son vuestras expectativas? ¿Cómo veis ahora mismo la situación de compra de televisión en España? Bueno, dicen los entendidos que los años pares son los mejores en la electrónica de consumo. Y no es una casualidad. Son los años en los que coinciden los eventos deportivos. Eurocopa, Mundial, Olimpiadas. Históricamente siempre se han producido ciertos repuntes en la demanda de televisión. Y este año no va a ser diferente. Ya se empiezan a mostrar ciertos síntomas de que el consumidor está buscando pantallas mucho más grandes. Pantallas de 55 pulgadas, 60 pulgadas, 46 pulgadas. Ya no empieza a ser un nicho, sino que es un mercado con muchísima fortaleza. Y todos esperamos tener un repunte en estas tres o cuatro próximas semanas. Evidentemente la tendencia no es positiva. El mercado de la electrónica de consumo, especialmente televisión, está cayendo por encima del 20%. Pero creemos que es el momento estas tres o cuatro semanas de realmente hacer un repunte en el mercado de televisión. Bueno, hablando un poco ya de futuro y fantaseando con lo que viene dentro de años, años, un poco más. ¿Cuál es el horizonte de innovación en el mundo de la televisión? Si hablamos de las nuevas resoluciones, de 4K. Hablamos de que la televisión con las aplicaciones puede ser también consola de videojuegos. ¿De qué hablamos cuando hablamos del futuro de los dos o tres próximos años? ¿Dónde pensáis que van a estar las claves? Samsung, además de líder de productos y líder en el mercado, demuestra año tras año que es el líder de innovación. Nosotros pensamos que, por supuesto, Samsung en los próximos meses y de cara a un evento como el IFA, en septiembre en Berlín, anunciará nuevas soluciones, nuevos productos, productos OLED, que generalmente estarán siempre cubriendo un mayor punto de innovación. Ahora bien, yo creo que Samsung ahora mismo está preocupado tanto en el punto de innovación como en cubrir necesidades futuras de un consumidor actual. Y pongo un ejemplo. Este año, por ejemplo, hemos lanzado Smart Evolution, que permite actualizar un televisor que un consumidor compra a día de hoy, año 2012, serie 7000-8000. Ese consumidor, a través de una actualización, siempre tendrá actualizado el televisor vía hardware y software durante los próximos tres o cuatro años. Es como un claro ejemplo de cómo nuestro departamento IMAD, que es muy fuerte en Samsung, está cubriendo realmente una necesidad a través de la innovación a un consumidor actual. Hay un boom con las aplicaciones en el móvil, quizás incluso unas expectativas desmesuradas en ocasiones, y empieza a haber un ronron sobre las aplicaciones en la televisión. Pero también muchas dudas. ¿Cómo funciona realmente vuestro marketplace, vuestra tienda de aplicaciones para el desarrollador? Es decir, ¿qué serie de incentivos tienen? ¿Qué modelos de negocio les permitís? ¿Cómo comisionáis? ¿Cómo hacéis negocio a través de estas aplicaciones? Y sobre todo, ¿cómo se sale en portada? Que es probablemente, viendo cómo funciona la Smart TV, van a ser probablemente las aplicaciones que tengan más posibilidades de ser utilizadas finalmente por el usuario. Bueno, el desarrollo de contenidos en Smart TV es la clave. No importa tanto el número, sino la calidad de ese contenido. Antes de contestar cuál es el posicionamiento de cada aplicación dentro de nuestro Smart Hub, yo creo que lo más coherente es contestar cuál es nuestro acercamiento al mundo de desarrolladores. Nosotros, desde hace ya dos años, realizamos cada seis meses un fórum de desarrolladores, donde estamos brindando la posibilidad a cada desarrollador, ya sea local, nacional o internacional, de poder lanzar su aplicación dentro del entorno Smart TV de Samsung. Creo que es una oportunidad fantástica en la cual están apareciendo aplicaciones locales superpoderosas. Smart TV de Samsung ya tiene casi 400 aplicaciones y muchas de ellas son locales. Y está demostrado que las aplicaciones locales son las que mayor grado de conexión y mayor tiempo dedica al consumidor. A partir de ahí, lo que hacemos es, durante un tiempo determinado, esa aplicación suele estar en la página principal. Sí es cierto que siempre suele haber una página de recomendados, pero al final no nos engañemos. El consumidor decide, a través de su elección, cuál es su aplicación favorita, cuál tiene que estar en su página principal. Bueno, esta ya es para finalizar y esta es una pregunta casi, puedo decir, personal. Te comento un caso de uso que yo tengo una expectativa de que una Smart TV me lo resuelva. Yo quiero llegar, ponerme delante de la tele y decirle algo así, como quiero ver el último episodio de Mad Men que no haya visto todavía, por donde voy, con sus títulos en inglés. Y que de repente la Smart TV me lo ponga. Es decir, ¿cuánto tiempo nos queda de desarrollo tecnológico para estar en un escenario de ese tipo? Bueno, te podría decir que el año que viene, pero la industria del televisor pues nos ha sorprendido en los últimos tiempos. Hace dos años nadie podía pensar que yo diciendo hola tele, el televisor se encendería, que a través del control de la mano podía cambiar, subir de canal, conectarme a internet. Hoy podemos hacer búsquedas en internet tal y como has mencionado. Y yo creo que en un futuro Smart TV y Samsung cubrirá esa necesidad. Me gustaría decirte en un año, pero estoy seguro que será a muy corto plazo. No. 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 No.